Papá, parapá, 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 papá Quiero contar hasta tres, abrir mis ojos y volverte a ver Tu ausencia me hace adolecer, será destino juntos converger Eres mi deseo fugaz, como una estrella cuando cruza el mar Yo lo llamo una casualidad, en el futuro una posibilidad Quiero ser tu compañía, ver el mundo en tus pupilas Y ser tu historia favorita, esa que adorme tu sonrisa Eres tú quien equilibra, las cosas buenas de mi vida Y quiero siempre infinita, tu eterna ahora colorida Parapapá, parapá, 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 parapá Intento disimular este cansancio, el no tenerte aquí a mi lado El tiempo es subjetivo en este espacio, parece un eterno calvario Escuchar latir tu corazón, las pulsaciones bellas del amor Va causando una revolución, en el infinito una explosión Quiero ser tu compañía, ver el mundo en tus pupilas Y ser tu historia favorita, esa que adorme tu sonrisa Y eres tú quien equilibra, las cosas buenas de mi vida Y quiero siempre infinita, tu eterna ahora colorida Para la trabajo, todoente de mi vida Y hola, vapá, parapá, parapá, parapá Papá, parapá, 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 parapá Papá, parapá Un никто es un escrito para todos los almacén Quiero ser tu compañía Ver el mundo en tus pupilas Y ser tu historia favorita Esa que adorne tu sonrisa Y eres tú quien equilibra Las cosas buenas de mi vida Y quiero siempre infinita Tu eterna aura colorida Parapá, parapá, parapá Parapá, parapá